Nos encontramos en la famosa lata de cerveza que está entre el camino que une Antofagasta y Calama. Es un lugar muy conocido, característico de este sector, especialmente donde la gente se saca foto, de hecho tan recurrente de que también hay un lugar para poder refrescarse y alimentarse aquí también en el sector. Es bien entretenido y yo quería mostrarles esto que es clásico ya si pasas por el norte, de seguro lo vas a ver, pero a lo mejor pensarás que es una construcción que es de reciente, no, es antiguo y de hecho fue alguien creativo que dijo oye este tanque de agua, este tanque de agua que se usaba para proveer de agua a las locomotoras que trabajaban en la saliterera en ese entonces, dijeron podemos darle un toque especial así es que vamos a hacer una lata de cerveza y créanme que es mucha la gente que les llama mucho la atención esta gran lata de cerveza, no sé si seremos buenos para la cerveza, pero lo cierto es que viene interesante.